buenas cómo les va bien espero estoy yendo bien y bueno en este momento estoy codificando o si estoy preparando el vídeo que de la valija de lo que van hija pero bueno detalle es que me encontré con esto en los comentarios de uno de mis vídeos bien que es el en el que particularmente del de los costes los auriculares bien me encontré con dos personas con varias personas en realidad uno de ellos es rubén andrés fusati el sapo el otro es santiago ortiz por ort y ort y ortodip y otros lorx gameplays variados bien que hicieron unas unos comentarios poco agradables como es a mi gusto bien vamos vamos a ir leyendo que lo que me dice primero de rubén andrés dice tener cuidado fui a un market en el cerro y me robaron cuando salía bien el otro es santiago ortiz 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 el nombre de mierda que te pusiste por dios a mí también me arrepiñaron por ahí y hay con h no se pusieron el icon h y con él no sé por qué pues ahí es ahí pues sería a h y de ahí del lugar es sino ahí es hay de haber bien cuando fui a comprar por cuando o sea por haber cuando fui a comprar los auriculares bien a mí y eso lo dice santiago el lorx gameplays variados dice a mí me dieron una puñalada cuando salí y terminé en el cubano con 10 puntos bien sólo a lo que yo le contesté conozco yo le contesté conozco celular es el ese local y viví en esa zona durante años si es una broma no me hace gracia si es cierto tener tener su concepto muy errado de la gente del cerro de cerro y antes de trabajar en ese local compraba ahí y ahora lo sigo haciendo aunque ya no trabaje ahí ven a la cual lorx en gameplay me comenta broma bien y yo digo siendo lo mismo si es una broma no me hace gracia bien es decir yo viví mucho tiempo y en el cerro y es para gente para la gente vive en el cerro dentro del cerro es muy complicado decir que viene el cerro bien entonces hay gente que busca cuando al momento de ir a buscar trabajo tienen que mentir donde viven si tienen algún algún pariente que lleva a la teja o que a un paso molino o en algún lugar dan la dirección de esa otra persona en el currículum por el hecho de que si vas a una veo un trabajo y así que vivís en el cerro es como que ya no te tienen confianza o sea en general está esa ese estigma de la gente del cerro como que en la gente en el cerro son tomos son todos chorros o somos todos chorros y es como que no hay no hay buena gente solamente de ladrones bien cuando en realidad lo que hay en el cerro decía hay un par de lugares que son cantegriles en donde hay zonas con delincuencia pero no todo el cerro es somos delincuentes no todo el hecho mismo los cantegriles entonces mismo las partes de villa miseria hay gente buena igual también entonces es el hecho de que me parece que hacer este tipo de bromas a día de hoy no me y menos en un canal menos en algo que no tiene nada que ver estamos hablando de estamos o sea el hecho de que me hace a mí fue como margen el cerro y me robaron cuando salía a mí eso particularmente si es algo es una broma es una broma muy mala no me gusta o sea me cayó muy mal me cayó muy pesado bien ya digo por eso es el hecho de que vivís ahí o sea una persona que vive ahí y que sabe todo lo que hay que pasar muchas veces por el hecho de que sos del cerro y se te considera un malandro o sos un ladrón sos un chorro o sos mala gente literalmente es un plancha otra raja porque vivís en el cerro entonces y que me venga a hacer un chiste de este tipo es como que primero que nada es un humor muy negro que no me gusta y ya le digo primero y además ya le digo está es que está fuera de lugar es un humor que está fuera de lugar totalmente bien simplemente decirle eso no me si es una broma es una broma muy pesada que no me gusta bien porque cae en eso caes en estigmatizar como hace todo el mundo y eso no está bueno ahora sí nos vemos la próxima hasta luego